www.achiras.net.es, el portal de Girón. Los asfaltos se van a retomar, primero en el clima no nos permite, luego por ejemplo en la calle Azuay, que es en Las Rosas, hoy ya también estuvieron molestos los pobladores, les ofrezco las disculpas del caso, por ejemplo en esa calle, solo en esa calle hay que poner 11 sistemas de alcantarillado en Chavo Portal, y querían que hagamos sin hacer eso, entonces no vamos a permitir una cosa que va a ser contraproducente, entonces, pero claro, y dónde están los técnicos, y dónde está la maquinaria, se acaba de dañar un sistema acerca de las aguas residuales de acá, de la parte sur del pueblo, y la maquinaria y el personal están dedicados allá, terminado eso, vamos a continuar esta obra que está prevista, pero tampoco podemos iniciar, estábamos ya por iniciar estos días la obra de Bella Vista de alcantarillado, pero si no tenemos una vía alterna, porque vamos a intervenir en la vía, si no tenemos una vía alterna por donde se van las camionetas, los buses, los camiones que van a Santa Teresita, Cachi, todos ellos, ahorita estamos adecuando la vía que es desde Puente Nuevo que se hizo en San Vicente Bajo, hasta salir a Bella Vista, porque esa será la vía alterna.